Yo estoy muy agradecido a la vida. ¿Sí? Muy, muy agradecido. Ha sido muy generosa y sigue siendo muy generosa conmigo. Y hay que agradecer, la verdad. Re. Yo soy muy agradecido y cada vez más. La vida es larga, pero también es corta. Hay que disfrutarla, hay que disfrutar de los afectos, hay que disfrutar de la familia, hay que disfrutar de los amigos, de las amigas. Hay que disfrutarla cada vez más. Uno tiene el privilegio, ¿no? Digo, nosotros somos enormemente privilegiados. Pero vos hablaste de eso, ¿no? Del presente, algo del... Que eso es algo también que está difícil porque todo el tiempo pareciera que está pasando, con el tema de las redes, todo el tiempo parece que está pasando algo mejor en otro lado. El miedo de lo que te estás perdiendo. Viste, que estás ahí. Hay algo de eso que está bueno, ¿no? Como tener en cuenta cada vez más.